Pues, la historia es escuchar todo lo que hay para decir. Mayra, ¿qué opinás de las críticas en redes sociales a los posteos del acto de hoy? No las entiendo, realmente no las entiendo. Me parece que están direccionadas, pero con un criterio equivocado. ¿Tiene algo que ver con lo que vos denunciaste de los trolls del cuervo? La verdad que todo tiene que ver con todo, como dice Cristina, nuestra conducción.